La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Amigos y amigas televidentes, sean ustedes bienvenidos a Pusés y Noticias desde casa. En este espacio dialogaremos con varios invitados especiales con el firme propósito de mantenerlos informados. Comencemos. Debido a la emergencia sanitaria y disposiciones del Estado, las actividades académicas y administrativas presenciales en el campus están suspendidas. Les recordamos que todos los trámites se harán vía Internet, pero si necesitas comunicarte o mayor información, contáctanos al 099-3905-716 o al 099-7869-765 y el número convencional al 062-652817. La salud es responsabilidad de todos. Quédate en casa. Doctora Rubio, si es que nos puede hablar acerca de las decisiones que se han tomado y que se tomarán respecto a la emergencia sanitaria dentro de la universidad. En primer lugar, quiero saludar a todos, a toda la comunidad universitaria, desearles que estén bien y que efectivamente sepamos asumir estas circunstancias de la mejor manera posible, con optimismo. Y sobre todo aprovechemos para la convivencia en familia, ser creativos y disfrutar quizás de un momento especial con la familia y con los seres queridos. Con relación a lo que me pregunta Santiago, pues creo que ha sido interesante este proceso. Es decir, se han... Bueno, estamos haciendo teletrabajo, prácticamente todas las personas, menos la guardianía y algún trabajador agrícola, que es necesario que se mantengan trabajando. Pero yo creo que el haber suspendido la jornada laboral y estar trabajando desde casa nos ha dado otras competencias, que quizás no sabíamos que las teníamos para trabajar así a distancia. Yo creo que se han seguido los procesos de prematrícula y concretamente el próximo jueves, mañana, tendremos el consejo directivo para acordar los nuevos calendarios de matrícula, las medidas especiales que tengamos que tomar, porque de hecho, aunque el gobierno hasta ahora ha puesto estas restricciones hasta el 6 de abril, pensamos que no va a ser tan inmediato. Por lo tanto, hay que pensar en un teletrabajo, hay que pensar en una teleeducación, es decir, que tenemos que prepararnos por lo menos para quizás un mes, dos meses, no sabemos cuánto, pero sí prepararnos para el tema de teletrabajo y, por supuesto, la teleeducación, donde nuestros profesores ya estamos preparando también unas guías para que hagan un curso online y puedan atender debidamente a nuestros estudiantes. Doctora, en su amplia experiencia en el tema de educación a distancia, ¿qué opina de la implementación de este proyecto? Sabemos que muchos chicos a veces pueden encontrarse aquí como que fuera algo incómodo o algo a lo que le tienen miedo muchas veces, pero sabemos que más que todo es para salvaguardar nuestras vidas. ¿Qué consejo les daría a estos estudiantes? Bueno, yo les diría que no tengan miedo. Yo, indudablemente, incluso mi formación universitaria fue a distancia, incluso el doctorado, ¿no? Y, por supuesto, he estado en universidades diferentes de España y también de Ecuador, pues dirigiendo la modalidad distancia desde ámbitos a veces no tan tecnificados como podemos tener ahora, ¿no? Es decir, que la educación a distancia ha evolucionado mucho, hoy tenemos medios maravillosos que nos acercan. Yo lo que pienso es que la educación a distancia hay que disciplinarse porque ya no tenemos, diríamos, la clase presencial que efectivamente donde el profesor toma lista, aunque efectivamente también se puede tomar lista por los medios virtuales. En este momento tenemos que ser bastante flexibles porque, indudablemente, habrá personas que no pueden conectarse plenamente. Por eso vamos a dar diversas alternativas para que podamos avanzar y, desde luego, yo sí animaría a los estudiantes a que efectivamente aprovechen mucho el tiempo porque es un momento en que van a tener más tiempo que en otras circunstancias. Quizás no tengan las condiciones apropiadas, pero no van a tener que desplazarse. Tienen más tiempo para estudiar, para consultar, en vez de estar a veces en las redes sociales que no ayudan para nada a seguir una situación positiva. Yo diría que el estudiar nos pone en unas condiciones mejores para aprovechar el tiempo y no aburrirnos. Yo creo que, como digo, vamos a tratar también de que nuestros profesores estén a la altura de las circunstancias y puedan efectivamente manejar los medios tecnológicos con todas las particularidades que puedan existir. Pero yo creo que hay muchas posibilidades en este momento. Y aprovechar las redes sociales para el estudio, no para la crítica o para cosas que no son positivas. Yo animo a los jóvenes fundamentalmente porque ellos son los que manejan muy bien la tecnología. Por lo tanto, no asustarnos, sino al contrario, disciplinarnos. Y, por supuesto, que en el momento que volvamos o podamos volver a las aulas, pues eso será un reencuentro feliz y maravilloso. Pero también a través de la red. Quizás ahora estamos mucho más comunicados que cuando estábamos presencialmente. Yo, la misma experiencia personal, casi todos los días tenemos reuniones grupales y estoy viendo a las personas, cosa que a lo mejor en el día a día antes no las veía. Yo creo que es positivo aprovechar este espacio, ya que lamentablemente no podemos salir a la calle. Aprovechemos todos los medios para ponernos al día y para seguir estudiando. Los buenos estudiantes no van a tener problemas. Los malos, pues como siempre, tendrán algún problema. Yo pido que también estén en comunicación con sus escuelas, con sus docentes, con el área administrativa, porque eso nos ayudará a todos a solucionar los problemas. Muchas gracias por su intervención. El reto empieza ahora. Transforma el mundo. Sueña, crea y trabaja. Sé parte de la experiencia educativa que transforma. Elige a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra. La mejor decisión, ser más. Inscripciones abiertas. Amigos televidentes, nos encontramos esta mañana con la PHD Verónica Egas, directora del Centro de Psicología Aplicada de la PUSE. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Israel. Doctora Egas, coméntenos por favor cuál es la misión de la iniciativa PsicoEscucha PUSE. Desde el Centro de Psicología Aplicada y la Facultad de Psicología de la PUSE, como respuesta a todas las diferentes problemáticas que están surgiendo como resultado de la cuarentena, hemos propuesto a la comunidad en general un espacio, una plataforma virtual, que se denomina PsicoEscucha PUSE. PsicoEscucha está conformado por psicólogos clínicos, los cuales sostienen y llevan a cabo un acompañamiento psicológico para las personas que así lo requieran. Cabe recalcar, Israel, que la intervención que se lleva a cabo a través de PsicoEscucha PUSE está pensada en intervenciones psicológicas puntuales. Es decir, es en el momento en que las personas lo necesitan, en el momento en que las personas se sienten tristes, se sienten preocupadas, se sienten con ansiedad, necesitan hablar con alguien o necesitan ir diciendo temas que les preocupan en ese momento, entonces pueden conectarse vía internet con PsicoEscucha PUSE y lo pueden hacer a través, sea del chat o también directamente a través de llamadas telefónicas, porque cada persona funciona de manera diferente, entonces hay personas que prefieren hacerlo a través del audio, es decir, por teléfono, y hay otras personas que prefieren hacerlo a través de la escritura, es decir, a través del chat. Pero es importante que las personas sepan que todo lo que se lleva a cabo en PsicoEscucha está dentro de un riguroso secreto profesional, es decir, todo lo que nosotros llevamos a cabo, llevamos a cabo dentro de la lógica de un espacio psicológico. ¿Y quién o quiénes son los encargados de brindar este servicio telefónico y web? Nosotros contamos con 48 psicólogos clínicos. Son psicólogos clínicos quienes hacen turnos rotativos. En cada turno tenemos siempre a tres psicólogos quienes hacen justamente este trabajo que yo les digo de intervención psicológica puntual a través del chat y a través del teléfono. Estos psicólogos clínicos todos están relacionados con la Universidad Católica. Tenemos a docentes de la Facultad de Psicología, son docentes terapeutas. Tenemos también a los psicólogos clínicos terapeutas del Centro de Psicología Aplicada y tenemos también a psicólogos clínicos que forman parte del proyecto Alumni que nosotros tenemos en el centro, es decir, son psicólogos clínicos graduados de la PUSE que hacen sus horas de voluntariado en el centro, en atención a la comunidad. PUSE sin noticias, nuestro aporte a la comunidad. A continuación les presentamos el mensaje del Padre Tomás Zaragoza dirigido a la comunidad universitaria. El otro día asistimos, creo un gran número, a la bendición Urbia Torbi del Papa desde San Pedro y también a la indulgencia plenaria que dio. Entonces ahí el Papa comentaba un pasaje del Evangelio que él escogió de cuando están él y los discípulos en la barca y se levanta una gran tempestad y los discípulos piensan que se van a ahogar y que la barca se va a hundir y Cristo está allí presente y parece que duerme. Y entonces pues le piden angustiosamente, no te preocupas que nos estemos hundiendo y Cristo les tranquiliza y les dice que no tengan miedo, que él está allí y que todo con él se va a resolver. Bueno, pues yo creo que este mensaje es fundamental. Se podría decir que hay personas que no tienen fe. Bueno, quizás hay momentos en la vida que la necesitan porque cuando uno no sabe dónde apoyarse, pues necesitas a alguien mayor que tú, más potente que tú, más que tú, que te dé una mano ante esa dificultad. Un poco como los apóstoles en esa barca. Bueno, pues el mensaje es este, que no perdamos la ocasión. Yo sé que estamos, quién más, quién menos, con dificultades y con angustias, pero verdaderamente cuando le dejamos a Cristo que suba en nuestra barca, la tormenta se calma. Este es mi mensaje. Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Gracias por habernos acompañado aquí en Pusés y Noticias desde casa. Recuerden seguirnos en nuestro sitio web, canales virtuales y a captar las medidas de seguridad emitidas por el gobierno. Ecuador, recuerda que de esta salimos juntos. Hasta la próxima. Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Noticias, nuestro aporte a la comunidad.